Los estragos del huracán Eta podrían afectar la economía del país, sobre todo en el precio de los granos básicos, dijo el economista Luis Murillo. Sí es seguro que va a haber menor producción de frijol, menor producción de arroz y vamos a ver cómo se comporta también la carne de ganador, porque fueron afectadas zonas ganaderas. Seguramente va a haber un aumento en los precios, porque cuando hay un fenómeno que impacta la parte de la producción, se puede generar escasez en un determinado periodo de tiempo y eso provoca un alce en los precios. Luis Murillo en otros temas también se refirió al decrecimiento de las remesas de hasta un 5% en este último trimestre del año. La tendencia de las remesas familiares en este último trimestre del año es hacia la baja, por lo menos era una caída del 5% producto de la pandemia. Ya no vamos a tener el comportamiento hacia el alza que llevó casi a un 11% del PIB en periodos de crisis. Ahora, como producto de la pandemia, muchos de nuestros compatriotas están perdiendo su trabajo, sus niveles de ingresos están regresando y eso va a generar, digamos, una disminución de por lo menos el 5%, estamos hablando de unos 75 millones de dólares en la remesa familiar. En segundo lugar, la estructura de gastos que tiene remesas familiares es más o menos un 85% para consumo, alimentación y un 15% que mejora su vivienda. Creo que la afectación de este fenómeno natural no va a ser tan fuerte, en el sentido de que las familias prácticamente que van a salir afectadas y las que tienen suerte que todavía le están enviando remesas familiares, puedan recibir, digamos, un poco más y quizás estamos de cara al periodo electoral y posiblemente el Estado y otras instituciones le presten apoyo para la reconstrucción de sus viviendas. Para Noticias 12, Castalia Zapata.